conocimiento público, lo he dado a conocer en los diferentes medios de comunicación, incluso en mis redes sociales oficiales de mi cuenta, donde hace dos días he recibido la notificación, Fabricio, por parte del secretario del Consejo Municipal, donde hay un informe de la comisión de mesa que es presidido justamente por el concejal Paulino Quiñones, y que los vocales son de la misma línea política de él, donde me hacen notificar de que han dado carta abierta o han dado paso a una posible destitución de este concejal. ¿Esto en base a qué? En base a que el abogado del caso Amarales, que tú sabes bien, Fabricio, está detrás de todo lo que yo vengo haciendo, ha solicitado a la comisión de mesa que supuestamente yo he cumplido una sentencia, cuando esto no es verdad. Lo que sí un poco molesta... No hay sentencia. No hay sentencia. Lo que sí molesta es que ya estas son viejas prácticas de este movimiento político. Viejas prácticas, recordemos que en años anteriores destituyeron a consejeros, destituyeron a concejales, tratando de dejar a un lado, no sé si será por persecución política o no sé si dejar afuera del ring político, aquellos que podrían convertirse en una amenaza política para lo que se viene en las elecciones seccionales. Lo que sí yo quiero dejar bien en claro, Fabricio, y que yo lo he demostrado en mis redes sociales, y te lo he demostrado, que lo que hay es un recurso de apelación. Y mientras exista un recurso de apelación, dado por este mismo abogado que está solicitando, dado por este mismo abogado que solicita este recurso de apelación, mientras exista, determina el Código Integral Penal de que no se ejecutaría ningún tipo de sentencia. En este caso, ya hemos solicitado a la Corte Provincial de Justicia, nos pueda certificar si es que yo tengo alguna sentencia en firme, y ya lo he hecho la consulta en proceso. Esto es público, usted puede ingresar con mis apellidos en consultas de proceso, y ahí ustedes pueden ver todos los tipos de procesos penales o civiles que yo pueda tener. Pero en este caso, sí se están equivocando y confundiendo, sobre todo. ¿Por qué? Porque recordemos, Fabricio, de que aparte de eso, si tratan de dejarme fuera de que yo participe en alguna postulación, alguna candidatura, recordemos que el Código de la Democracia es claro. No puede ser candidato siempre y cuando tenga una sentencia ejecutoriada y con privativa de libertad, o sea, con reclusión. En este caso, hasta para asesorarle gratuitamente y públicamente a ellos, usted habrá recordado que así tenga sentencia, y mientras exista la suspensión de la privativa de libertad, igual puede ser candidato. ¿Tú recordarás, Fabricio, que en años anteriores como candidato fueron con grillete en la pierna? ¿Tú recuerdas? Pero si lo destituyen, ¿no? Si lo destituyen, en este caso, puedo ser candidato. Mira, más allá de la destitución, si ellos quieren el puesto de este concejal, si ellos lo solicitan de manera formal, públicamente, yo lo entrego. Yo lo hago. Yo renuncio. Porque igual, si es que hay algún tema de postulación para la alcaldía, en este caso, como precandidato, recordemos que yo tengo que renunciar ante la inscripción, o sea, seis meses antes que se termine. En agosto tiene que renunciar. Así es, tendría yo que renunciar en el caso que yo apruebe o acepte la candidatura, en este caso, a la alcaldía que está proponiendo Centro Democrático, que es el partido al cual yo me debo. En este caso, siento, Fabricio, que estoy siendo perseguido. Más político del asunto. Más político el asunto que cualquier tema legal. Incluso no tiene asedero legal porque le he demostrado, le he demostrado y le demostraré con documentos que este recurso de apelación está vigente. Y como yo consulté el proceso, esta notificación está el 31 de enero de este presente año. Ya, Miguel, y ahora, ¿cuál se va a hacer el siguiente paso? ¿Seguirá defendiéndose? En este caso, son diez días que me ha dado la comisión de mesa. En estos diez días voy a presentar mis argumentos técnicos y jurídicos. Yo hago ese llamado a los compañeros concejales porque quizás no parará en bola el tema legal, pero sí, en caso que esto llegue a decisión del Pleno del Consejo, también traerá esto en caso que se dé una cola legal. Recordemos que no se puede dar y yo dudaría que nuestros colegas concejales se vayan a meter en temas que no son inherentes y temas que no son legales, que ni siquiera ellos van a querer meterse en estos temas. Miguel, ya dejando de lado otra la situación, ¿cómo está el movimiento, la agrupación, la unidad política que se rumora, se da, no se da, que van unidos, que no van unidos? ¿Cuándo ya estaría definido esto? Bueno, en este caso yo primero agradezco al Centro Democrático que ha planteado públicamente la precandidatura a la alcaldía de este servidor municipal, de este ciudadano. Y asimismo ya lo han hecho oficial como lista uno en diferentes cantones. En San Lorenzo, en Muisne, en Quirindé, en Atacame mismo. Y en este caso nosotros, y ya lo ha dicho el director del Centro Democrático, el abogado Marco Zucuitana, públicamente, que hemos dado fecha para ya sellar esta alianza hasta fines del presente mes. Si hasta allá no se da, pues nosotros estamos con las puertas abiertas a cualquier movimiento progresista. A excepción de este movimiento que ha venido haciendo daño a la provincia durante décadas, con ellos no conversaremos, pero ni en la esquina. Y en este caso, nosotros estamos con las puertas abiertas a aquellos movimientos que han venido trabajando por la provincia y el cantón, y en este caso, sean de derecha o sea de izquierda, nosotros estamos con las puertas abiertas como un movimiento de centro izquierda. Pero las posibilidades, ¿cuáles son? Porque ahora se está hablando de que cada uno iría por su lado, por su cuenta. Bueno, las aspiraciones y el anhelo, Fabricio, quienes hablan personalmente, no lo vería bien. Lo mejor es mantener la unidad de aquellos que hemos venido haciendo alianza o hemos sido aliados naturales afines al correísmo. Tú recordarás que fue la lista uno que prestó el número para participar en las últimas elecciones. Y el mismo economista Rafael Correa ha ratificado esa gratitud al movimiento centro democrático. Pero ahora cada quien vive sus procesos electorales. Nosotros respetamos el proceso de cada quien. Pero lo que sí nosotros como centro izquierda, y lo ha determinado el director nacional del movimiento Lista 1, Enrique Menoscal, que cada directiva provincial tiene la libre decisión de con quién se va en alianza y a quiénes ponemos de candidato en cada jurisdicción. En este caso, si ponen la lista 5 como precandidatos a X o Y, nosotros estamos preparados. Lo que siempre decimos es que debe existir un sistema de medición, de encuesta, de sondeos que nosotros le hemos planteado a la lista 5. Y ante todo eso, lo que estamos esperando es respuesta. Porque nosotros no podemos poner candidatos que quizás no vayan a tener ni siquiera la aceptación de la gente en los diferentes cantones del pueblo. Y en este caso, tampoco nosotros vamos a permitir el oportunismo. Todo aquel que entra por la ventana no le va bien, dice mi madre. El tema estaría entonces de cómo y cuándo se pone y quién pone los candidatos. Bueno, nosotros hasta las últimas reuniones que hemos tenido de la alianza hemos sido francos y ellos han sido también claros de que nosotros como lista 1 ponemos cuatro alcaldías, candidatos, precandidatos a diferentes cantones de cuatro. En este caso, lo que se estaría ahora analizando hasta la última instancia de reunión de la alianza es la definición de quienes acompañaban a los candidatos a las diferentes alcaldías. Y nosotros, en este caso, esperamos hasta fin de mes. Si es que no se sella, pues bien, si se sella sería lo más loable para nosotros porque es el objetivo de seguir buscando la unidad, la alianza de aquellos, como yo decía antes, de aliados naturales como la lista 1 y la lista 5. Pero si la lista 5 decide sí o no, pues es decisión de ellos, respetaremos esa decisión. Pero también pasa algo en política. A veces los comodines pasan a ser los buenos, buenos candidatos, los buenos actores políticos. No es que nos tiramos flores, pero sí en cualquier movimiento político nosotros seríamos un aliado o un elemento necesario para obtener el triunfo en las próximas elecciones seccionales. Miguel, el acuerdo no se llegaría aquí en Esmeraldas y en Río Verde porque conozco en los otros sectores, ¿estaría ya adelantado? Bueno, hay muchos donde no se llega todavía a acuerdo. En Quinindé sería más bien Quinindé y Esmeraldas, los cantones más grandes que todavía se ha generado este tipo de discusión, de debate. Lo que nosotros hemos planteado es que se genere las encuestas, los sondeos correspondientes, que no se piense en proyectos personales. Siempre política se mira al bosque, no solo a un árbol. En este caso, vuelvo y repito, Fabricio, respetamos la decisión de cada representante del movimiento Lista 5 con quien hemos venido compartiendo durante años en proselitismo o en procesos electorales. Pero también nosotros estaremos atentos a la decisión que ellos tomen. Si ellos deciden sí, bien por nosotros y deciden no, también. Igual va a correr solo. Si toca correr solo, lo va a hacer. Así es. En este caso, yo te digo algo. Estaremos atentos a lo que diga también la vocería oficial de nuestro movimiento Centro Democrático. Y si es de correr solo, pues se lo haría. Nosotros estamos preparados y estaremos donde Dios y mi pueblo lo desee. Recordemos, Fabricio, que la política es de trayectoria, la política no es de oportunismo. Y en este caso, los números, los sondeos, como tú ves, dan aquellos cuadros que tenemos en Centro Democrático. Pero esperemos que todo se pueda sellar en buena ley, como es el anhelo de todos aquellos. Ahora se está llamando un proceso de reafiliación o de afiliación también. Bueno, en este caso vamos a iniciar lo que ahora como Centro Democrático, Fabricio, estamos reestructurando las directivas cantonales. Y ya lo hemos hecho en el Cantón Esmeralda con el compañero Jorge Raúl Chiriboga como director cantonal, quien les habla de su director. Y de ahí estaríamos nosotros por ya conformar la directiva en el Cantón Río Verde y en el Cantón Eloy Alfaro, que son los dos últimos cantones, que no hace falta una vez ya reestructuradas las directivas. Ahora sí vamos a iniciar nosotros ya los procesos de validación para nuestros candidatos en los diferentes cantones. Ya los núcleos, los barrios, las parroquias. Así es. Mira, dentro de esto hay que relevar algo de que la lista uno ha sido la tendencia en los últimos procesos electorales. Está bien un movimiento afín al correísmo, la imagen del mismo expresidente Rafael Correa ha ayudado. Nosotros reconocemos eso. Pero recordemos a las ciudades maraldeñas que quienes hemos sido aliados naturales y que no hemos pasado una línea roja de lo que termina el expresidente Rafael Correa hemos sido nosotros, que hemos estado siempre en proceso. Pero tú sabes que en política de todo puede pasar. Y lo que más brilla siempre es el oportunismo. Y eso es lo que nosotros de lejos vamos a observar, pero el pueblo va a jugar en las próximas elecciones. ¿Estar cuenta de que se yo hayan más rápido? ¿Qué va a hacer? De. De. Gracias.